Hola barferos, bienvenidos a nuestro canal. Si estás viendo este video, seguramente tu perro ha sufrido episodios de diarrea o se encuentra lidiando con ella en estos momentos. En este video queremos compartirte cómo ayudar a tu perro a tratar este padecimiento de forma natural en cuatro simples pasos. El primer paso para poder lograrlo es ayunar. El ayuno le da la oportunidad al cuerpo de tu perro de descansar y curarse por sí mismo. Empieza retirando el agua y comida de 6 a 12 horas para darle la oportunidad a la pared intestinal hipersensibilizada de tu perro que se calme y vuelva a la normalidad. Durante el periodo de ayuno es importante estar atento a los signos de deshidratación como jadeos excesivos, ojos hundidos con aspecto seco, nariz y encías secas o pérdida de elasticidad en la piel. Si notas alguno de estos signos, ofrece sorbos de agua cada que sea necesario. Es muy importante no practicar el ayuno con los cachorros. Los cachorros requieren de frecuentes fuentes de nutrición y el ayuno puede ser perjudicial. Sobre todo para los cachorros menores de 6 meses. El segundo paso en la recuperación es poder introducir el alimento con ayuda de una dieta blanda. Una vez que tu perro haya practicado el ayuno por algunas 6 a 12 horas, puedes introducir el alimento sólido de forma gradual. Lo ideal es hacerlo con una dieta blanda, baja en grasas y que no incluya carnes rojas. Empezar con caldo de huesos es una excelente idea. Te comparto la receta en la descripción de este video. El caldo de huesos se lo puedes ofrecer en cantidades pequeñas hasta que regrese al alimento sólido. Y después puedes agregarlo a su dieta normal. Si alimentas normalmente a tu perro con una dieta cruda biológicamente adecuada, podrás regresar a ella en un par de días. El tercer paso es introducir probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que ayudan a mantener el sistema digestivo sano. Lo que queremos es contar con una colonia de bacterias que ayude a lograr esto. Desgraciadamente, estas bacterias se pueden perder durante los episodios de diarrea y se requerirá de tiempo para que su población se recupere. Empiezo a ofrecerle probióticos tan pronto notes que sus heces se han vuelto blandas. Puedes agregar cualquiera de estas opciones como fuentes de probióticos a la comida de tu perro. Por ejemplo, vegetales fermentados o kimchi. Tendrás que empezar poco a poco hasta poder llegar a ofrecerle una cucharadita diaria por cada 7 kilogramos de peso de tu perro. Otro ejemplo es la leche de cabra bronca. Puedes ofrecerle 60 mililitros diarios por cada 9 kilogramos de peso de tu perro. También puedes ofrecer kefir sin endulzar. Es muy importante que este no sea endulzado. Brinda un cuarto de taza por día a tu perro por cada 11 kilogramos de su peso. Y el último paso en el proceso de recuperación es ofrecer prebióticos. Los prebióticos alimentan a los probióticos y les ayudan a trabajar mejor. Queremos que la colonia de bacterias esté fuerte, por ello es necesario alimentarlos. Algunas fuentes de prebióticos son las siguientes. El ajo. Puedes ofrecer hasta una cucharadita diaria de ajo fresco y orgánico picado o machacado por cada 15 kilogramos de peso de tu perro. Plátano. Brinda una rebanada de unos 2 centímetros de plátano al día para un perro de unos 25 kilogramos. O puedes ofrecerle medio plátano un par de veces por semana. Manzana. Ofrece una rebanada de manzana a tu perro o algunas cucharadas de puré de manzana natural en su alimento. Evita darle las semillas ya que pueden provocar malestar estomacal en algunos perros. También puedes utilizar espárragos como prebióticos. Corta algunas varas de espárragos crudos en trozos pequeños y agrégalas a la comida de tu perro. Otro prebiótico es el diente de león. Ofrece una cucharadita de diente de león deshidratado por cada 10 kilogramos de su peso. Recuerda que la diarrea es una manera en la que el cuerpo se deshace de algo que no le gusta. Por lo que, si bien es importante tratarla, en realidad no deberías de eliminarla, ya que quitarías al organismo la oportunidad de deshacerse de eso que no le gusta o le sirve. Intenta seguir estas recomendaciones y deberás notar mejorías en tu perro en un corto periodo de tiempo. Si las diarreas persisten, es importante visitar al médico veterinario. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte con campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Mi nombre es Sergey Niebla, uno de los especialistas en alimentación cruda de barfero. Hasta la próxima.